¿Qué tal? Muy buenas, buenísimas noches República Dominicana y por Instagram en vivo también para quienes nos están sintonizando y a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, estamos transmitiendo desde los lugares, desde los Estados Unidos, también creo que tengo por ahí a Karina desde Brasil y República Dominicana que es la base de Sol 6.5 RCC Media para este programa que quito sea Dios, ha sido una luz en el camino de información para las personas que trabajamos con amor y compasión las diferentes condiciones de vida, como yo le llamo, entre este caso el autismo. Bienvenidos a la cara del autismo, Sofía Lachapel, con ustedes, a todos los que me están sintonizando por las redes sociales, vaya al frente de mi Facebook y mi Instagram, queremos su participación en esta noche, 1-809-540-1065 y 1-833-610-1065. No me peiné, me cayó un aguacero en Miami, bendito sea Dios, pero qué bueno que estamos conectados. Maritza lo tiene. Qué auténtica, dile, Sofía. Claro. Haciéndole honor a la marca país, República Dominicana. Antes de presentar a los invitados, miren, tengo la camiseta puesta para los que están viendo por las redes, diferente no menos, ese es el logo universal sobre el autismo. Nuestros seres humanos con esta condición tienen un sistema operativo diferente, por así decirlo, pero jamás serán menos que nadie. Y ese es el énfasis de este programa. Maritza, te quiero dar las gracias porque el sábado pasado estuviste conociendo el programa, conocieron a un chico maravilloso y el que quiera escuchar ese programa, vaya a las redes de solfm.com que ya tiene que estar subido por ahí, si no yo esta semana le pido que lo suba. Preséntame a tus invitados, luego voy a presentar al señor Bernardo Montero, pero sé que tenemos unos invitados especiales de las Olimpiadas Especiales. Así mismo es. Agradecida al Todopoderoso de este privilegio que nos da de nuevamente reencontrarnos un sábado más en este compromiso que hemos asumido, las caras del autismo. Gracias a Karina que también se une desde Brasil para brindarnos toda la información y los conocimientos y todo el aporte que se pueda hacer desde Brasil. Bien, Sofía, como te decía, hoy tenemos unos invitados súper especiales, como el nombre lo indica, Olimpiadas Especiales. Está con nosotros Katy Nicacio. Buenas tardes, señora Katy, ¿cómo está usted? Gracias, buenas tardes por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Sofía, de verdad que me fascina tu programa, siempre lo escucho. Es de todos nosotros, no es mío. Quisiéramos que ustedes todos, los que trabajamos en el supuesto sector de la discapacidad, tomen estos micrófonos agradeciendo este espacio a Radio Cadena Comercial. Hay nueve micrófonos, esta pantalla coge más, pero claro, siempre tienen que ser expertos y gente comprometida con la causa, para que nos ayude con el mensaje de amor, inclusión y respeto. Esta casa es de todos, no es mío. Gracias, gracias. También nos acompaña José Manuel Pérez, quien es el director, ¿verdad?, de Deportivo. Saludos. Se puede presentar y decirnos. Síguenos, José Manuel, ¿cómo es usted? Saludos, buenas tardes. Gracias por la invitación. José Manuel Pérez, director de Deporte de Olimpiadas Especiales de República Dominicana. Para nosotros un placer, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Bien, yo, Sofía, ¿vas a presentar a tu invitado o damos inicio con los maestros? Vamos a estar aquí a saludar también, Katy, muchísimas gracias. Y a José Manuel, tenemos al señor Bernardo Montero de FENADY, que viene a representar ese sector tan importante dentro de la población en República Dominicana, pero también viene a representar lo que son los derechos y las leyes que deben estarse cumpliendo en los países latinoamericanos y que a veces no se cumplen, pero que siempre hay un ente que fiscaliza, que vigila y que es parte de lo que es la responsabilidad social. Además, ellos todos, en su mayoría, viven con una condición por lo cual hablan con bastante propiedad también. Bernardo, muchísimas gracias. Y ya, Karina, mucha gente la conoce. Karina, desde Brasil, ¿cómo estás? No se escucha, Karina. Ahí va con el micrófono. Bernardo, ya vamos con usted. Sí, sí, claro. Vámonos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Siempre un honor para mí participar con vosotros, ¿sí? Yo aprendo, yo me conecto con todos, ¿sí? Es muy bueno para mí y es un honor. Gracias por todo. Gracias a ti. Bernardo, para dar una pincelada antes que empecemos, ya a fuego limpio, como digo yo, pero de buena manera, porque es para encender la llama olímpica. ¡Ay, Dios mío! Bernardo, la participación suya hoy viene para representar específicamente este sector, pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Dígale usted de lo que vamos a hablar en el programa hoy, aparte de los demás invitados que tenemos. Claro, bueno. Buenas noches. Feliz y contento de estar aquí con ustedes, Sofía. Muchas gracias por invitarnos. En nombre de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADID, organización que arlutina a 54 organizaciones de personas con discapacidad en República Dominicana. Vamos a hablar aquí de la ley, del cumplimiento de la ley 5-13, que estamos haciendo a las organizaciones, que deba hacer el sector en sentido general para que esta ley se aplique, su reglamento también de aplicación, que fue aprobado ya hace bastantes años y aún todavía estamos esperando, ¿no? Que por lo menos despegue. Nada, vamos a... Bastante económico se nos cortó. Lo que quiero que entiendan es que no estamos en la sala de nuestra casa, aunque sí lo estamos, estamos al aire en vivo para todo Estados Unidos, para toda Latinoamérica, para mantener una conversación bastante animada, para pensar y recordar que es importante que cuando hablemos de nuestro país, República Dominicana, en el caso de los invitados de República Dominicana, recordemos que hay personas de otras partes del mundo que están escuchando y que también se benefician de esta conversación, porque es importante que entendamos que en el autismo todos somos iguales y que hay una sola voz, que es la voz latinoamericana por el autismo. Y créanme que lo mismo que sucede acá en Estados Unidos está pasando en otras partes del mundo y un ejemplo de ello es nuestra invitada Karina, para que cuando hablemos, hablemos y digamos, bueno, esta situación que está pasando puede también solventarse de tal manera, porque recordemos que también queremos llevarle a esta audiencia que siempre está pendiente soluciones. Esto no es un programa de quejas nada más, esto es un programa de que vamos a decir una crítica constructiva donde tenemos esto, quizás nos falta esto, pero estamos en capacidad de ofrecer a nuestros gobiernos locales soluciones, porque para eso todos somos expertos. Muchísimas gracias a ustedes y al público que nos sintoniza, nos escucha, 1-833-610-165. Maritza, te dejo la batuta para que me hable de las Olimpiadas Especiales, que quiero saber si hay alguien con autismo en las Olimpiadas en República Dominicana. Bueno, vamos a darle la palabra al director José Manuel. A raíz de la pandemia han habido unos cambios y queremos saber cuáles han sido nuestros cambios y cómo podemos entonces insertar en ellos. Y dice Sofía también que si hay con la condición de autismo en las Olimpiadas Especiales de aquí de República Dominicana. Abre el micrófono, José Manuel. O la que lo tenga abierto, no importa. Sí, sí, bueno. Sí. Ok, bien. Nosotros, claro que sí. La función de nosotros es trabajar con la inclusión. Trabajamos con niños con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down. Y dentro de toda la disciplina deportiva tenemos esa gran variedad. Tenemos en estos juegos virtuales, que vamos a ver más adelante, ocho disciplinas deportivas en las cuales los niños con estas condiciones participan. Desde luego que sí. Es un espacio que se les está dando a ellos. A raíz de esta pandemia que tuvimos que reinventarnos nuestro programa deportivo para erradicar primero el sedentarismo y tener contacto con sus familias. No perder ese contacto que siempre tenemos y ponerlo siempre en algo. Sabemos que a nivel deportivo esta es la única institución en el país que trabaja con este perfil de discapacidad intelectual. Y vimos más allá el programa que nos presenta la pandemia. Y nos reinventamos estos juegos virtuales para mantener ese contacto. Estamos abiertos para este perfil de niños, jóvenes y adultos que tienen este tipo de condiciones. Cuando usted dice que sí los tienen, José Manuel, se escucha un poquito de feedback, pero no importa. Dentro de la condición, conocemos las Olimpiadas Especiales. Esto no es nada nuevo. Gracias al Señor. Existen las Olimpiadas Especiales en todas partes del mundo y sabemos que las diferentes condiciones ya están representadas por años. Pero el sector autismo específicamente es la pregunta. En República Dominicana, ¿cuáles son los deportes que ya se están trabajando para las personas específicamente con la condición de autismo? Que sabemos que es un gran reto a nivel deportivo sobre la inclusión. No solo porque no sean talentosos, sino más bien porque con ellos tenemos que trabajar quizás diferentes, el entrenamiento y hasta la parte del roce social. Y quería saber, por ejemplo, Olimpiadas Especiales de República Dominicana, ¿con quién trabajan el apoyo? No la disciplina a nivel técnico-deportivo, más bien de conducta para que estos atletas o jóvenes con potencial atlético puedan integrarse a las disciplinas. Ustedes reciben algún apoyo de, por ejemplo, psicólogos, que es algún terapeuta de conducta, terapeuta físico que acompaña a Olimpiadas Especiales de República Dominicana en el manejo del atleta con autismo. Cualquiera de los dos. Sí, tú sabes, Sofía, que nosotros, los chicos que llegan allí, los niños, jóvenes y adultos, como yo siempre he dicho, a veces llegan con, es que los papás dicen, oye, no lo podemos a veces aguantar y eso. Y yo le digo, con paciencia y persistencia tú eres el cambio, porque el deporte ayuda al cambio de los jóvenes y de los niños. Allí nosotros no tenemos psicólogos, pero sí tenemos empresas que nos apoyan, por ejemplo, en el Angelita, el doctor Moisés Tavera, en la Fundación Loata que nos evalúan para saber siempre el grado de discapacidad que tienen. Pero en sí, nosotros en la oficina lo que ofrecemos es el deporte en realidad. Y lo cogemos a partir de los tres años y cuando son así tan pequeñitos van acompañados de sus padres y ellos van aprendiendo, porque de verdad que aprenden. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con ningún chico que, bueno, quizás si hubo un caso una vez que yo le dije a la madre, que era un jovencito, yo le dije a la madre, no puede venir él solo, porque a veces venía un poquito agresivo, tiene que tener un acompañamiento. Y como la mamá no pudo, pues los retiraron. Pero siempre, allá tienen un comportamiento excelente, todos los chicos y sobre todo con condición de autismo. Son excelentes, jóvenes. De verdad que sí, muy aplicado y con mucha inteligencia. Muy interesante que usted diga, Katy y José María. Para quienes nos escuchan, yo repito mucho el teléfono porque nos encanta tener ese contacto con las personas que escuchan este programa, ya sea porque tienen un ser querido con la condición o porque quieren aprender de ella. 1-833-610-1065 de Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Gratis. Gratis. Aproveche que gratis es poco. 1-833-610-1065. Retomando, señora Katy Nicasio. Interesante escuchar que usted dice, lamentablemente tuvimos que retirarlo, pero es porque la madre no se podía quedar. No podía quedarse. Antes, pero mire que es importante y para eso este programa está diseñado. Es importante dejarles saber a los padres dentro de la condición del espectro autista que tienen que acompañar a sus hijos, que no es agarrar y llevar a nuestros hijos a un centro de terapia, a una escuela. Gracias. Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sol. La más interactiva. No, y la suerte ya que los padres de verdad siempre acompañan, son muy pocos, los que son independientes. Pero yo a veces les digo, si se arma un corredero, una cosa, y si tú estás ahí, a quien tú le das manos al tuyo. O sea, son demasiado. Siempre el papá, un familiar, debe velar. Porque por eso ellos tienen una condición y por eso son especiales. Y se pueden a veces hasta perder. Se pierde uno a veces. Que yo digo, ¿para dónde yo iba? ¿Por dónde voy? Lo que sea. Entonces, es importante, como decía Sofía, el apoyo familiar, la base de todo. José, usted iba a decir algo en relación a las Olimpiadas Especiales y los participantes atletas con la condición de autismo, específicamente en República Dominicana. Recuerden que estamos en las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM y también por Instagram. Aquí en vivo estoy haciendo de multifacética y hasta técnico para quienes nos están unidos de otras partes. Estamos esperando sus llamadas. José Manuel, ¿usted decía algo en relación al entrenamiento del atleta con autismo? No voy a decir ni niño, ni joven, ni nada. Un atleta, porque una persona que ya va a entrar a unas Olimpiadas tiene la condición. Correcto, sí. En la primera pregunta que se realizó con relación a la parte de los niños jóvenes y adultos con autismo, tengo que mencionar estos términos porque trabajamos siempre con estas edades. Tenemos un programa que es de atleta joven. Es el programa de inicio donde el cual nosotros vemos las habilidades motrices y la destreza que tienen los niños con esta condición. Para luego, en un proceso de tres, ahora se amplió un poquito, de tres a doce años, ver en qué deporte ellos pueden ya pasar, luego de uno ver lo que en realidad uno entiende que ellos pueden realizar más adelante. En esto hay un apoyo esencial de la familia, como se dijo anteriormente. Es un programa de iniciación prácticamente luego de un resultado, ya cuando la familia sabe la condición del niño, se encamina para verificar ya más adelante en qué deporte puede estar. Luego, cuando el niño pasa al segundo plano ya en el punto de vista de deporte, ahí hay unos programas que son deportes adaptados. No adaptados a la condición, sino con la misma regla que tiene el deporte, ellos avanzar. ¿Por qué? Porque si lo ponemos diferente no hay inclusión. No podemos adaptar un deporte para ellos, sino es algo amplio. El término adaptado es que dependiendo la condición que tenga la persona, se le va adaptando a nivel de capacidad motriz, a nivel de habilidades, a nivel de desafíos y destrezas en los diferentes deportes. Hemos avanzado. Ya aquí la familia se ha concientizado más en el apoyo, en el seguimiento, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos mucho déficit de programas en el país que no trabajan con esta condición. Y entiendo que Olimpiada Especial es un alivio para la familia a nivel deportivo. Escuchas las caras del autismo con Sofía Lachapel por Sol, la más interactiva. En este programa todos somos especiales. Las caras del autismo con Sofía Lachapel. Dirige un compañero valioso, Eladio de Aramonte. Y ahí participan todas las disciplinas, las personas usuarias de sillas de ruedas, los ciegos, los sordos. No sé si los autistas también, pero me imagino que sí. Hay federación, ¿verdad? Que están integradas al Comité Paralímpico Dominicano y participan. En cuanto al tema de la ley, ustedes saben que tenemos una ley, la ley 5-13, sobre igualdad de derechos de la persona con discapacidad aprobada en el año 2013. Y además sus reglamentos de aplicación en el año 2016. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa ley, podemos decir que es una ley buena, no perfecta, pero es una ley muy buena, todavía prácticamente no se está cumpliendo. ¿Qué nosotros hacemos? Por ejemplo, las organizaciones, de manera periódica preparamos un informe al Comité por los Derechos de la Persona con Discapacidad a ser presentado en Ginebra, Suiza. Lo presentamos el último en el 2016. Por supuesto, primero el Estado Dominicano debe presentar un informe país presentando la situación de la población con discapacidad. Y debo decir que en ese encuentro que nosotros tuvimos con el Comité, el cual yo participe, le hicieron 68 recomendaciones a la República Dominicana, es decir, la más grande que se le ha hecho a un país. Sí, perdón que le interrumpa, Bernardo. Eso mismo iba a comentar, que a nosotros nos falta mucho por avanzar. Realmente tenemos mucho que trabajar porque las recomendaciones a nuestro país fueron la gran mayoría. Fueron 67, si mal no recuerdo, y quedamos prácticamente en cero lugar. O sea, que tenemos mucho que trabajar, mucho que trabajar. La unión hace la fuerza. Y ayudan ustedes, y perdonen, a entender, porque estamos hablando, volvemos al contorno República Dominicana, sabiendo que hay personas fuera del país que escuchan. Cuando ustedes hablan, que se presentó ante el Comité regulador, por así decirlo, a nivel mundial. En el sector discapacidad, no importa dónde haya sido, República Dominicana recibió un puesto no deseado. Así es, así es. En 68 áreas dentro del sector discapacidad. Así es. 68 recomendaciones. Recomendaciones se le hizo al país para que podamos entrar. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que tiene un carro que la alarma se disparó. Sí, exactamente, aquí hay un carro. Tú sabes que estamos en vivo. Eso no es muy bueno decir que necesitamos mejorar el 68 puntos, pero también me preocupa que eso fue en el 2016. Estamos en el 2020. ¿Qué pasa? Sí, de hecho, te iba a decir que el Estado Dominicano aún no ha presentado ni su segundo ni su tercer informe, que ya debió haber presentado en el 2019, que era fecha que tocaba para presentar. Aún no lo ha hecho. Si nos damos cuenta, ustedes sabrán que... Al contrario, no vamos a poder ayudar e incorporar a esas familias especiales al sistema cuando lleguemos al 2030, como mucho tú has hecho alusión a este punto. Necesitamos, con carácter de urgencia, que nos enfoquemos en esto, porque de lo contrario, no vamos a estar dentro de los estándares que exigen la ONU y UNESCO y demás para podernos dar las ayudas necesarias, inclusive a las familias especiales. Así es, y a raíz de esta pandemia que ha afectado al mundo, o ha puesto de rodillas, vamos a decir, y que agarró a todo el mundo desprevenido, nos sorprendió también de que el gobierno hiciera grandes rebajas a las organizaciones de personas con discapacidad en su presupuesto para el año 2021. Algunas fueron excluidas totalmente y otras se les redujo considerablemente su presupuesto. Nosotros hemos hecho bastante incidencia, fuimos al Congreso Nacional, realizamos una rueda de prensa allí con varias organizaciones de personas con discapacidad. El presidente Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara, nos recibió. Ya una comisión se reunió con él, dijo que iba a tratar de solucionar el problema. Pero imagínense, en plena pandemia, un sector tan vulnerable, más que quitarle, es aumentarle para que las organizaciones puedan seguir haciendo una labor, porque le quitamos una carga social al gobierno. Es decir... Fernando, yo creo que adelantemos un poco ya la conversación, vamos a las 7 y 30 y quiero que participe la señora Karina y los demás invitados. Déjeme resumir esto rápidamente. Maritza, ayúdame a ponerlo en contexto a nivel legal. Importante señalar que, olvidémonos de lo que pasó en el gobierno pasado, República Dominicana, hay un nuevo gobierno, hay cosas que están pendientes. ¿Cuál sería...? Bernardo, yo voy a pasarle a Maritza Botier con... No me quiero concentrar en estos programas en lo que no se hizo, porque lo que no se hizo... Mira, el... Perdóname. Y me gustaría que nos enfoquemos en este caso más en el área de hoy, que es el deporte. Sé que tenemos que sanear un mundo completo en el sector discapacidad, pero en el sector deporte es importante que hablemos de psicología. Le voy a dar el paso a Karina. Maritza, venme ayudando quizás a hacer... Mira, en principio, brevemente, lo primero que debemos hacer es un censo para identificar las familias, identificar... El trabajo debe ser, como te hemos dicho, de manera transversal, de que podamos acoger y acopiar a todas las familias. Ahora, ¿qué debemos hacer? En principio se va a hacer el censo, que Dios mediante, vamos a dar la información más adelante, cuando ya tengamos una autorización para hacerlo, de que se va a iniciar el censo. Para su tranquilidad, señor Bernardo, también se está revisando la nómina y se está revisando el presupuesto para poder ayudar a esas familias especiales y saber realmente cuáles son las familias que lo necesitan. Pero ya eso va a ser otro programa que me comprometo con Sofía a que lo ampliemos. Vamos a manejar el censo y a identificar las familias especiales, no importa la discapacidad, y llegar entonces, sobre todo, las diferentes educación, deporte y terapia, que prácticamente es la necesidad inmediata que tengan los niños o las familias, adolescentes y adultos, porque esa parte también hay que dividir. Entonces, en principio vamos a hacer el censo y ya luego más adelante iremos paulaturamente manejándonos. Tengo a la señora Esperanza Benítez que nos escribe a través del Instagram. Ya voy con Karina y luego con las olimpiadas especiales que me dice y me gustaría que me escribiera mejor por WhatsApp y no por donde me escriben 1500 personas porque pierdo un poco lo que es el rastrear lo que me acaba de escribir. Dice que ella tuvo un contacto con el viceministro, lo que pasa, Esperanza, es que se me hace muy difícil. Esperanza Benítez que siempre escucha y también colabora dentro de las caras del autismo. Escríbame, por favor, por WhatsApp, ya que usted es parte de este programa como invitada, para que me explique quién, ella dice que hizo un contacto con el viceministro, cuál de tantos que hay en República Dominicana y que está muy dispuesto y receptivo, quizás el viceministro de deporte. Karina desde Brasil, para que veamos la perspectiva. ¿Qué se hace en Brasil? Pero no quiero que piensen que porque Brasil está ya en el fin del mundo y nosotros en Guatemala, en Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, no somos iguales. Aquí hablamos de deporte, discapacidad e inclusión. ¿Qué ha pasado en Brasil o qué debería pasar? Quiero enfocarme en lo que debemos hacer, la mitad del programa. ¿Qué vamos a aportar de ahora en adelante? Yo soy muy positiva. Damos, como digo yo, el regaño a quien hay que darse. Lo quiero que demos soluciones porque hay padres que nos escuchan, que están cansados de escuchar, que están cansados de escuchar desesperanza, que no escuchan palabras de positivismo y de que podemos hacer, porque si alguien puede hacer, somos nosotros los que trabajamos en ese sector. Dígame usted, Karina, ¿qué debemos hacer? Que, por ejemplo, ya ustedes están haciendo y les funciona en el sector deporte. Y es acá, por ahora, sí. Es muy actual este tema deporte para mí, especialmente hoy, esta semana, este mes y todo, porque estamos en los últimos momentos de las corridas políticas, ¿sí? ¿Quién va a quedarse en la frente? Entonces, ellos tienen muchas propuestas y nosotros estamos así muy esperanzosos en relación al deporte. Entonces, acá en mi espacio, no sé si conocen, ya conocen mi espacio, es una finca, ¿no? Entonces, trabajamos muchos movimientos y ahora, entonces, estamos conectados con una profesora, una maestra de natación y que a ella le gustan mucho los movimientos. Entonces, estamos practicando muchas actividades físicas. Y todos los domingos hacemos una caminada para esta actividad física con estos niños con autismo. Y así, tenemos muchas, tenemos muchas esperanzas en el deporte. Acreditamos mucho. Y esta idea de Olimpíadas especial, yo me encanté y yo voy a traer acá, ¿sí? En Brasil no tenemos esas Olimpíadas, y esta es una idea increíble que voy a traer, porque yo sé que nuestros niños, a ellos, les gusta mucho el deporte, ¿sí? Es una cosa, como la música, Sofía. La música contra especiales. No solamente especiales, ¿sí? Espérame, que Katy, Katy Nicacio dice que sí. Sí, allá nosotros tenemos Olimpíadas especiales Brasil. Busca en el Facebook, en el Instagram, síguelo. La directora ejecutiva se llama María Paula. Oh, ¿vieron? Como el mundo se conecta. Ok, Karina, más allá de este nuevo mensaje, que gracias a Dios sabemos que ya está en tu faceta. Porque, señor Bernardo, sigue escuchando, porque esto no significa que no estamos hablando de las leyes y discapacidad. Claro. Está en el lenglón dentro. Y este programa, ojalá estuvieran 200 expertos aquí y que nos pongan cuatro horas de programa. Ay, bendito Dios, yo sueño con él, que algún día lo lograré. Interesante el deporte. Ah, en tu especialidad, Karina, ¿cómo aporta un profesional como tú al deporte? Entonces, por ejemplo, acá hay indicaciones para las clases de natación. Yo acompaño como una conductora, ¿sí? Pedagógica. Siempre hago esto. Yo soy una puente, un puente entre los profesionales de actividad física y como educadora. Entonces, trabajo con el niño en la actividad y también con su familia, llevando educación sobre este asunto, deporte, los estudios que hago, porque es una parte, creo hoy, una de las partes más importantes para el tratamiento, esta actividad física, ese movimiento, todo, ¿sí? Además de las terapias, claro. Pero trabajo como un puente, Sofía. Ok, muchísimas gracias, Karina. Estamos en vivo a través de Sol 106.5 FM, www.solfm.com. Y es el 1-833-610-165 y 1-809-540-165. Maritza, ya mismo te voy a dar el paso para que nos ayudes en relación también a recordarle al Congreso, a República Dominicana, que tenemos que de alguna forma reunirnos para lograr un adendum o añadirle a la ya ley de discapacidad algunos renglones adicionales específicamente para el sector de autismo. Yo entiendo que las demás discapacidades no entienden esto, pero si vamos y buscamos organismos internacionales, vamos a entender el por qué el autismo como discapacidad ya está, por así decirlo, autorizado a nivel mundial por Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, para que se delineen ciertos parámetros que solamente han podido ser manejados para trabajar en la condición del autismo, que es muy diferente a las otras condiciones de discapacidad y de vida, ya que todavía en el autismo no existe, como por así decirlo, un manejo que sea específico. Ejemplo, para las personas que no pueden hablar, está el sistema Braille, para las personas con síndrome de Down, ya llevamos siglos trabajando, las personas con parálisis, entre otras, pero todavía el mundo del autismo continúa siendo una cantera de descubrimiento continuo, por lo cual requieren, por favor, y es un pedido que hacemos a nivel de Latinoamérica, que no se conviertan las demás organizaciones de discapacidad en enemigos del autismo, porque hemos tenido conflictos cuando estamos trabajando las leyes para modificar y acomodar renglón autismo, donde tenemos, lamentablemente, y también tenemos que decirlo públicamente, en un país donde todavía la República Dominicana no ha hecho un adendo, un anexo, como le quieran llamar, que por qué al autismo hay que hacerle una ley, señores, no es una ley de discapacidad, es mejorar y añadirle renglones, párrafos, especificaciones, como usted le quiera llamar, a ciertas áreas, porque el autismo es la única condición de vida, que sigue siendo analizada e investigada y que todavía la comunidad científica dice que debemos aportar, palabra clave, modificar y acomodar, ¿por qué? Porque cada individuo en el autismo es una pieza diferente de un rompecabezas, en el síndrome de Down todos somos iguales, en el término, por ejemplo, de la parálisis, sabemos cómo ese cuerpo va a responder a ciertas terapias, universalmente para todos, porque ya ha sido comprobado a través de los años. En el autismo hay un gran misterio maravilloso, donde lo que funciona en uno quizás no funciona en otro, pero ya hay gente que se ha dedicado, científicos, que no somos ninguno de nosotros, a diseñar como unos modelos a seguir y que para proteger la integridad de ese individuo, no dicho por mí, sino por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Concilio de los Derechos Humanos, debe estar en un renglón de la ley de discapacidad como si fuera una hoja extra. Necesitamos el apoyo del sector discapacidad para hacer estos adendos y anexos, pero hay personas que no lo entienden y a mí me duele que dentro del mundo de la discapacidad, algunos seamos enemigos de otros, cuando al final dice primero que nada, la palabra de Dios, que todos somos iguales, entonces apoyemos a reforzar leyes de discapacidad, que aunque funcionen o no, para los sectores universales establecidos, para el autismo no funcionan. Señores, en el autismo no estamos funcionando. En Latinoamérica, que queramos tapar el sol con un dedo, que hemos logrado dos de un millón, perfecto, y aplaudimos los pequeños pasos, pero estamos tarde. La Organización Mundial de la Salud y la ONU ha dicho que el autismo es una epidemia, sobrepasa en números, me van a perdonar, pero los tengo que volver a repetir. El autismo, para conocimiento de todo, y búsquelo en Google, porque es que donde quiera, www.autismo, agarre su computadora, su teléfono, con el que usted pone su dedito para buscar lo que quiera, porque ya todo el mundo aquí es tecnológico, y busque que a nivel mundial, per cápita, la única condición de vida que supera en número a todas las demás, y que sigue siendo un misterio y un reto para la humanidad, se llama autismo. Entonces no podemos frenar los avances y las solicitudes en un renglón global, en un país, mucho menos latinoamericano. Ah, porque ya tenemos una larga de equiposidad, aquí no hay más nada que hacer. Es decir, mentira, falta mucho por hacer, y queremos que con amor y con respeto valoren la condición del autismo. No estamos disminuyendo la población que trabaja por el autismo a las demás condiciones de vida. Estamos pidiendo, por el contrario, que nos abracen, porque hay autismo síndrome de Down, hay autismo parálisis, hay autismo ceguera, hay autismo esquizofrenia, bipolaridad. El autismo incluso está dentro de otras condiciones de vida, pero si todavía no sabemos qué es el autismo, ¿cómo lo vamos a frenar? Por amor a Dios, trabajemos. Sector discapacidad, abrazando a ese nuevo hermano que se llama el autismo. ¡Gobierno! No, no estamos haciendo lo suficiente. Estamos a menos de a medias, mediocres. La palabra, y duela de a quien le duela, porque con amor tenemos que hablar las cosas como son. Latinoamérica, no lo dice nadie más que las autoridades mundiales. Cuando usted va a un foro de autismo en cualquier parte del mundo, latinos y afroamericanos somos los que estamos atrás en todas las áreas del autismo. Y los latinos, imagino yo los dominicanos somos latinos, ¿verdad? Y los latinos dentro de Estados Unidos, todavía peor, yo les voy a decir por qué. Porque no manejan el idioma inglés. Y al no manejar el inglés, no pueden entender muchos padres todos los recursos que hay. Y saben que es una barrera de información. Pero yo me quiero concentrar en Latinoamérica, el Caribe, Suramérica. Déjamelo a usted como usted quiera, que lo dividen en ese mapa geográfico. Cuando usted hable español, que no sea Europa, porque España ya está avanzado y otros países por allá. Pero donde se hable lengua castellana, portuguesa, donde nos identifiquemos con una pizca de sangre latina, estamos atrasados. Entonces, hay una agenda que se llama la Agenda 2030 Naciones Unidas. Que se le está solicitando al mundo agilizar en el sector de discapacidad, específicamente autismo también. Para ponernos a la par, a cumplir con las leyes. Porque no la estamos cumpliendo. Me van a disculpar, pero esto es un llamado urgente para todos. No me digan, ay, ¿por qué nada más republicano mi cara? Guatemala ni existe. Honduras ni se le preocupa. En El Salvador están en pañales. Gracias a Dios que hay un nuevo gobierno y vamos a ver cómo va la cosa. En Costa Rica ni se hable. Y por ahí para abajo no quiero ni decir. Hemos dado pasos. República Dominicana ha dado pasos. Colombia da pasos. Perú tiene pasos. Para hablar de por aquí cerquita, donde nos montamos en un avión y llegamos más rápido. ¡Pero pasos! Y estamos en una carrera en contra del tiempo. Así que, si usted está escuchando este programa, usted es un político, usted es un empresario, usted tiene un puesto en el gobierno. No, otra noticia para usted. Una de cada 58 personas que nacen en este planeta Tierra, no es Marte, aquí, en el globo terráqueo, tiene la condición de autismo. Ese muchacho raro, usted no entiende, que piensa que está loco. Ok, es rarísimo. Revise las síntomas del autismo, porque con o sin diagnóstico, quiera usted o no, acepte usted o no, usted tiene un amigo, un vecino, un primo, un hermano que tiene la condición de autismo. Y peor aún, los que están ya grandes, revísense de nuevo. Yo misma hice un estudio a ver qué es lo que tengo, si es que soy autista también, y con mucho orgullo. Porque estamos en el mundo y se estima que de ahora al 2033, una de cada 32 personas más o menos, mire, no me cojo el número, pero esa estadística aumenta. Y no es para aterrorizar, son seres humanos que bien trabajados están sorprendiendo a la humanidad en tecnología, en servicios, en recursos, en labor, pero bien adiestrados, no siendo ignorados ante la sociedad, enjaulados, como hay países que los enjaulan, porque no saben qué hacer, no saben qué hacer, y se golpean o se mutilan y salen corriendo y los ponen en una jaula. Pero hay países que ya, Hollywood, tiene la primera academia de cinematografía, efectos y sonidos, autistas en él. Las tiendas Walmart en Estados Unidos, la Sirena, República Dominicana y otros países, ¿qué pasa? Vamos a emplear a estos muchachos. Walmart en Estados Unidos, porque los mejores gondoleros que alinean los potes de salsa de tomate a la perfección son las personas con autismo, porque tienen un poder de precisión. En el deporte sorprendiendo al mundo, ¿sabían ustedes, hermanos de Olimpiadas Especiales, que ya está firmado el primer conductor de la NASCAR, el primer beisbolista, Kansas City, el primer baloncelista con autismo? ¿Ya hay grupos de natación, de tenis y otros asombrando al mundo? Quiero que me contesten. Perdóname, Maritza, pero es que hay que acelerar el tema, a ver si cada programa hacemos un trabajo de conciencia. Y Karina y todos los invitados. Amigos de allá de Olimpiadas Especiales. Oye, me monté en tribuna. Caramba, me siento como Eva Perón. Gloria a Dios. Señora Katy y José. El Señor me ha dado esta virtud de como molestarme y suavizarme yo misma. Gracias, excelente tu exposición. De verdad que sí, que estamos muchos años luz, pero estamos trabajando también en Olimpiadas Especiales, que estamos en 179 países. Nosotros estábamos trabajando con los chicos de autismo. Y de verdad que, como tú dices, son excelentes, como lo dije también ahorita en mi exposición. Aprenden y, como le decía, a través del deporte, cómo podemos cambiar vida, cómo podemos ser más disciplinados. No lo podemos enjaular, como tú decías. Son seres humanos, igual que tú y que yo. Señora Katy, que usted tenga conocimiento. ¿Ha habido algunas reuniones en República Dominicana como tal? Y no me defiendo de eso otro. ¿O no? Porque cada aquí, ojalá lleguen todos los invitados especiales. No digo defiendan, no lo tomen para mal. Pero en República Dominicana han tenido reuniones que quizás Maritza Botier, que ya está allí con algún trabajo que está realizando el señor Bernardo y Fenedí, puedan unirse para apoyar más el cómo manejar estos jóvenes que vayan llegando con la condición de autismo. ¿Han tenido reuniones ustedes, José Manuel, como para decir, mira, vamos a solicitar apoyo de gente como Penedí, de gente como un abogado que nos pueda aportar, porque Maritza está haciendo unos trabajos que ahora mismo no puede decir, pero más adelante con el favor, que está apoyando el sector de discapacidad, como para crear un grupo más amplio que los apoyen a ustedes a mejorar el rendimiento de estos atletas a nivel no solo físico, sino también emocional, para que rindan, para que estén. No, en eso, Sofía, mira, cada quien trabaja siempre, por ejemplo, yo estoy con Adocí, con Yo También Puedo, con Manos Unidas por el Autismo, o sea, trabajamos, nos comunicamos, pero en ayuda, ayuda, sí, no. Y déjame decirte que, por ejemplo, las chicas de Yo También Puedo trabajan igual que nosotros, con chicos de diferentes condiciones, y ellas trabajan, y tienen apoyo quizás de psicólogos, porque están a través de una escuela, de escuela nueva, y hacen todas sus actividades de ahí. Pero. Dígale que no solamente es el dinero, los recursos, son las aceras, es la educación, es la salud, es esto, es aquello, y es lo otro. Digámosle que vamos a sacar un espacio para el deporte, y que alguien, ¿verdad?, se contacte, porque volvemos a decir, recordemos que el autismo se está mezclando con otras condiciones, ya ustedes deben de tener algún chico que ya existe, y lo sé, en República Dominicana. Claro. Yo me da un autismo, por ejemplo, o ceguera autismo, que quizás ya pueda presentarse en algún momento dentro de Olimpiadas Especiales. Maritza, cuéntame, ayúdame a bajar revoluciones. Tú sabes, Sofía, que a veces la gente aquí, Olimpiadas Especiales, al menos en República Dominicana, quizás se enfocan más, como decía ahorita el señor Bernardo, en los Paralímpicos, porque son los que siguen y buscan el número uno. Mientras yo siempre he dicho que aquí en Olimpiadas Especiales es tan lindo, porque aquí estamos, medimos lo que es la equidad, la habilidad y el género. O sea, todos, no estamos buscando el número uno, sino oportunidad de igualdad para todos. Donde, quién va a competir, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, si en 100 metros de carrera, 8 lo hacen en una hora, van a competir 8 que lo hacen al mismo tiempo, claro está que va a llegar uno primero, pero no vamos a hacer uno que lo llegue en 5 minutos y el otro llega a los 30. O sea, siempre trabajamos con lo que es la habilidad. Entonces, por eso a veces creen, ah, que no, ahí ganan todos, no, no ganan todos, porque cuando vamos a competencias internacionales que tenemos que fajarnos con 50 países y venimos llenos de medallas también, ellos tuvieron una oportunidad y un buen entrenamiento para llegar a donde estaban. Delente, señora Cartín, eso ahora yo le quería preguntar. Y José Manuel luego, sí, dale Marisa, pregúntales, señores, 1-8-3-3-6-10-10-6-5. Vamos arriba con esas llamadas. A ver si Franklin ha escrito también. Yo tengo a Marisa. Sí, le quiero preguntar. Vamos a ver. Diga Marisa. Ajá, que quiero saber, porque cuando la intención fue de invitarlos, fue porque hay muchos padres que a raíz de la pandemia no saben cómo pueden llamar, cómo lo pueden localizar a ustedes y entonces puedan ir e inscribirse, cuáles son los pasos para que estos padres puedan incluir a sus niños en las Olimpiadas Especiales. Qué bueno que tú pongas este tema. Ahora mismo nosotros estamos remodelando la oficina, pero le voy a dar al pasito aquí mi número para que lo puedan anotar y me escriban a través del Facebook, del Instagram, de las redes sociales de Olimpiadas Especiales, República Dominicana. Nosotros todos los sábados tenemos los entrenamientos de 8 y media a 10 vía Zoom y luego se les deja abierto el Zoom a los chicos para que ellos compartan, canten, bailen y hagan todo lo que quieren hasta el mediodía. O sea, es una forma de mantenernos integrados donde todos los sábados nos conectamos más de 50 personas porque no todos tienen quizá el internet, otros entran, salen, se les cae, no llega la luz y es así. Pero mi número para que puedan llamar es el 809-481-2401. Ahí yo tengo el WhatsApp, me pueden escribir, le mando el link para los sábados, para la... ¿Puedes volver a repetir, Katy, para que lo hagas a la persona? Lo que nos queda poco y yo sé que la gente llama y dice, ¿cuál fue el teléfono que dio la señora? Mejor que lo busquen por las redes sociales, Facebook e Instagram, pero repítalo. 809-481-2401. 809-481-2401. Gracias, señora Katy. Y José Manuel, gracias a ustedes. Ustedes, dentro del renglón y para pasar nuevamente con Katy y Bernardo, Maritza, ayúdame ahí con Bernardo y las cosas de la ley dentro de lo que tú puedas decir, ¿verdad? Porque en República Dominicana se está tratando de hacer como un empate entre diferentes organizaciones que se puedan fusionar para trabajar mejor el sector de discapacidad. Hay muchos rumores. Dejemos los rumores y esperemos, porque en la vida la paciencia es una virtud, pero Maritza nos va a hablar un poquito quizás sobre esto. señor José Manuel, sería interesante si a ustedes le pueden dar como entidad, ¿ustedes tienen un psicólogo de planta o un terapeuta de conducta? No, te decía que nosotros tenemos apoyo de otras instituciones, pero dentro de la oficina no. Ok, deja preguntarle a don José Manuel, me dice, no me dejaron hablar porque conozco a los invitados. José Manuel, para hacer un pedido, porque qué bonito, estamos cerca de Navidad, pida que Santa Claus viene, aunque sea por cibernético, pero llega, no me pierda la esperanza de la Navidad y del niño, niño menos y el de los reyes tampoco, pida por esa boca. José Manuel, les gustaría a ustedes que en una revisión del sector y renglón de porte República Dominicana, se le asigne, como dicen, o mira, Guatemala, Honduras que están escuchando, pidan, pongan una lista de Santa Claus a ver si llegan, que sea en el año 40, pero llegue. José Manuel y la señora Cati en representación. Creo yo, no, entiendo yo, porque de paso no sé si sabían que yo tengo una maestría en educación especial, yo no me planto. Importantísimo que ustedes tengan, y no se los digo por pedir, es importante, vital y necesario para que ustedes vean como mejora y despega el rendimiento de esos muchachos, que de algún modo, sea por pro bono, que la gente tenga un corazón noble y lo done, porque es bueno, psicólogos y terapeutas de conducta, donen su tiempo, o quizás que encuentren el dinerito para que le asignen, deben tener, todas las entidades que trabajan con el sector de discapacidad, no importa en qué área, deben tener de planta, un psicólogo y un terapeuta de conducta para tener éxito en la gestión. Llámese deporte, llámese escuela, llámese centro de dibujo, centro de música, cualquier área del haber, debe tener en planta esos dos individuos cuando trabajamos con el sector de discapacidad, porque son los que entienden y decodifican el pensamiento que se traduce en emoción y acción de un individuo con una condición especial. Vamos a incluir en la ley del señor Bernardo, anote por ahí, cuando vuelvan a donde sea un Senado, un Congreso, y cualquiera que nos esté escuchando, soliciten que en la nómina o en la planta o como gratis o pagado como sea, tengan un terapeuta de la conducta humana y un psicólogo de familia dentro de ese grupo de trabajo, yo les garantizo a ustedes, porque está aprobado en Estados Unidos y en otras áreas, que mejora el desempeño de esos pacientes o personas con las que ustedes trabajan, porque por más capacidad que tenga la persona desempeñando una labor, sea médico, sea enfermero, sea entrenador, sea maestro de música, si no puede trabajar con la mente de ese individuo, no estamos haciendo nada. Entonces, vamos a poner eso en la lista, Maritza, añádelo por ahí, que no se te quede, es que debe de ser dentro de la ley que cada entidad que trabaja en el sector de discapacidad tenga dentro de sus trabajadores de nómina o nómina o gratuito, como te quiera, terapia conductual psicólogo. Adelante, don Bernardo. Bien, decirle, Sofía, que la federación como órgano interasociativo es una federación abierta para todo tipo de discapacidad y pienso que debemos trabajar de manera unificada, no debemos trabajar cada quien por su lado, los ciegos, los soldos, los fisicomotores, los autistas, debemos trabajar de manera unida, porque la ley no habla de tipo de discapacidad ni la convención por los derechos de las personas con discapacidad, hablan de discapacidad y todos estamos incluidos. Por lo tanto, yo le hago un llamado a que se acerquen a la federación, pongámonos de acuerdo, vamos a reunirnos, vamos a coordinar acciones para que trabajemos de la mano y que no quede ninguna persona con discapacidad excluida y ahora que se va a trabajar con el censo y nos reunimos recientemente con la directora del censo, ¿verdad? Que va a trabajar en el censo y nos dijo que van a incluir a la población unas preguntas claves para que no queden fuera la población con discapacidad y ahí entonces se puede salir beneficiar la población autista de que se diga cuántos son en República Dominicana porque en la medida en que sabemos cuántos somos en esa medida el gobierno puede implementar políticas públicas a favor de la población con discapacidad de manera que estamos abiertos a toda la discapacidad y a todas las organizaciones acompáñenos en todo lo que estamos haciendo en todas las luchas que llevamos y tomé la observación que usted me dijo por relación a que se coloquen esos profesionales en las instituciones tanto públicas como privadas importantísimas Maritza para el cierre del programa antes que nos lleven del aire José Manuel tenemos dos minutos o tres antes que nos digan se acabó el programa Maritza José Manuel que iba a decir algo para yo concluir entonces ya y entonces tú para cerrar el programa porque quiero que por lo menos para las personas que están en República Dominicana de la manera que puedas que sé que lo puedes hacer les diga hasta dónde está acabado de empezar un gobierno y que nos den tiempo a todos porque todos tenemos derecho a que nos den el tiempo a ver qué pasa José Manuel no escuché bien lo último que me dijiste no decirle que ya estamos en el cierre del programa primero de la gracia y de último también y quizás que necesitan no me diga que dinero que todos necesitamos dinero claro la columna vertebral de nuestro programa la estructura general es el deporte y tenemos déficit de entrenadores para avanzar en nuestro programa para crecer hemos tocado el mismo nombramiento con los entrenadores y no hemos podido tenemos déficit de entrenadores el entrenador que tenemos los entrenadores que estamos son de manera voluntaria se identifica mucho con los muchachos hay muchos de ellos que tienen familiares que tienen la condición de autismo y hacen esa parte desde el ministerio no hay apoyo en ese sentido no apoyan en actividades puntuales pero a nivel de nombramientos que podemos hacerlo tenemos un grupo de entrenadores que califican para estar nombrados no tenemos ese apoyo del ministerio maestra anote en acta señor abogado Karina lo anote lo anote entrenadores dentro del grupo de trabajo de la corte y de todas las demás psicólogos y terapéctas de conducta me encanta José Manuel tiene una su niña de tres años con una condición de autismo pues que Dios te bendiga José Manuel somos muchos aunque estemos algunos vamos arriba Karina un minuto que Franklin no está diciendo bye bye voy a buscar las olimpiadas acá en Brasil como Karina dijo voy a buscar involucrarme porque es maravilloso pero como dijo José faltan los apoyo entonces trabajamos muchas veces acá como voluntarios entonces la buena voluntad y no la capacidad que tienen las personas para hacer algo porque autismo hay que tener una mirada un poquito más diferente para otra condición es un poquito diferente entonces nos faltan estas personas entonces mientras eso trabajamos con voluntarios y amor gracias amor y paciencia amor y paciencia bueno de mi parte decir que estamos trabajando Bernardo José Manuel y Katy vamos a decir públicamente que lo vamos a involucrar en el proceso juntamente con Sofía y Karina desde Brasil y que la idea es esa que avancemos y pedirle como dijo Sofía tiempo que el tiempo de Dios es perfecto y lo que estamos esperando es que se abran las puertas que anheladamente necesitamos gracias a todos los invitados a penadilla a las olimpiadas especiales a Karina a ustedes el público que sintoniza cada noche a Franklin en los estudios a todos y los que no tienen un ser humano con capacidad y salud de las padres y madres de la pieza más importante eres tú apoya a quien apoya a tu hijo bueno muchísimas gracias será hasta una próxima ocasión Marisa te quiero gracias mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales